Bueno, yo me realicé la operación de la mentoplastia con la doctora Adaya Vais hace justamente ahora una semana que me operé y estoy súper contento porque tanto la operación como el posoperatorio es cero dolorosa, es además de muy rápida y tuve una pequeña inflamación a los dos días, que se me fue a los dos días también y el cuarto día de operarme después ya estaba trabajando, haciendo vida normal y realmente es muy muy cómodo y bueno, recomiendo a cualquier persona que piensen hacérselo que se lo haga aquí porque realmente te cuidan mucho y tienen mucha atención por ti y realmente los resultados se ven inmediatamente y cambia realmente la estructura de la cara aún siendo un resultado natural